Haciéndose pasar por un habitante de calle, cargando un costal al hombro, un sicario se disfrazó y perpetró un homicidio de un joven de 19 años en la madrugada de hoy en una vivienda ubicada en la invasión Villahermosa del municipio de Bosconia, donde al parecer funciona una olla de expendio de droga. El ataque en el que perdió la vida Miguel Ángel Caro Ospino se registró promediando las dos de la madrugada. El delincuente, quien pasó por desapercibido en el sitio por su vestimenta de habitante de calle, una vez logró su cometido y vio a su objetivo tirado en el suelo, se fugó de la escena del crimen sin dejar rastros de su paradero. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan Bosco, pero murió cuando recibió atención médica. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de miembros de la Sijín de la policía y, posteriormente, lo condujeron a la morgue donde efectuaron la necropsia de rigor. Las autoridades indagan sobre los móviles y la identidad del responsable.